Hola jóvenes, reciban muchos saludos. En este video vamos a hablar acerca de el tema de la apropiación social de la ciencia y la tecnología. Acompáñenme a ver de qué se trata. La apropiación social de la ciencia y la tecnología consiste en la forma en que una sociedad se va a interesar, se va a involucrar, va a participar y va a aplicar conocimientos relacionados a la ciencia y la tecnología. Pero, ¿de qué se trata este tema? Bueno, la apropiación social de la ciencia y la tecnología van a ser aquellas acciones que le van a permitir a la sociedad acceder y participar en procesos de desarrollo de la ciencia y la tecnología, lo cual va a implicar que se generen mecanismos para que la sociedad logre interesarse y comprender estos conocimientos. Esto mismo va a tener que ser validado, es decir, se va a tener que generar una opinión al respecto y la sociedad tendrá que participar en la toma de decisiones sobre los temas que involucran a la ciencia y la tecnología, para lo cual va a poder utilizar este conocimiento para resolver inquietudes y problemáticas que les afecten de manera directa o indirectamente. Pero, ¿qué es lo que genera esta apropiación social en estos temas? Bueno, pues va a generar una participación social en asuntos de ciencia y tecnología, cosa que actualmente ya ha aumentado en la sociedad, pero sin embargo hay un sector de esta misma sociedad que aún se encuentra en cierto rezago. También nos va a permitir la concepción de la ciencia y la tecnología como parte de una cultura, es decir, que poco a poco se vaya involucrando, se vayan generando, se vayan fomentando diversos eventos para que la sociedad pueda ir adentrándose en esta área del conocimiento. También nos va a permitir la concepción del mundo desde un punto de vista científico, es decir, le va a permitir a la sociedad aplicar el pensamiento crítico. Finalmente, nos va a ayudar a adquirir conocimientos en ciencia y tecnología que nos van a permitir utilizar el uso de herramientas tecnológicas en la vida cotidiana. Ahora bien, ¿en qué ámbitos de la sociedad es donde se lleva a cabo este involucramiento de la sociedad? Tenemos cuatro ámbitos, que es el aprendizaje y la actualización, la política, el desarrollo sostenible, así como la producción. En el ámbito del aprendizaje vamos a ver que va a comprender la educación formal y el conocimiento que se ha adquirido a lo largo de la vida, es decir, la educación informal. En la parte de política, esto va a tener que ver con las estrategias y acciones orientadas a promover la utilización del conocimiento científico y tecnológico. En el área de la producción, se va a llevar a cabo la generación de bienes y servicios que beneficien a la sociedad para participar de manera activa en una sociedad global. Finalmente, en el ámbito del desarrollo sostenible, va a permitir que el desarrollo de la sociedad se dé en condiciones de ecoeficiencias y una paz social. Vamos a ver ahora qué acciones se deben de tomar para convertir a la ciencia y la tecnología en elementos fundamentales de una cultura general en la sociedad. Primeramente, bueno, pues se deben de llevar a cabo olimpiadas del conocimiento, ferias de divulgación, revistas, artículos, boletines impresos, audiovisuales y digitales, congresos, jornadas académicas, cursos, talleres, estancias, museos, concursos y becas. También se le debe dar promoción a posgrados y repositorios con un acceso abierto. En la educación básica, las acciones que se deben de tomar son llevar a cabo reformas educativas y nuevos modelos educativos, revisión de planes y programas de estudio, así como de libros de texto y materiales para acercar y promover el interés por la ciencia. En la educación media superior y superior, cada una con su misión, se debe dar impulso a todos los temas relacionados con ciencia y tecnología. Se deben de generar becas para realizar estudios de posgrado en estos ámbitos, para así generar la aceptación de la ciencia y adaptarla y adoptarla en el contexto de cada individuo, de cada comunidad, para poder ponerla en práctica. Bueno, esto es lo referente al tema de la apropiación social de la ciencia y la tecnología. Espero que haya sido de su interés y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!